Hola a todos, ¿cómo estáis? Lamento mucho no poder acompañaros. Los que me conocéis ya sabéis que no lo digo por decir. Este es un congreso en el que me apetece mucho participar. Lo de mi vertiente, digamos, crítica y teórica siempre ha sido muy importante y, bueno, un encuentro en el que vamos a reflexionar sobre la evolución de la crítica y las distintas escuelas o tendencias o líneas de investigación, pues habría sido para mí y pues la más interesante escucharos a todos. Pero bueno, la ventaja que tenemos es que luego nos leeremos y tendremos ocasión de comentar lo que cada uno de nosotros hemos dicho. Bueno, pues en primer lugar, lógicamente, felicitar a TV Esfera por su cumpleaños. Ya son 20 añitos, ya no sois adolescentes y yo creo que habéis pasado unos primeros años en el que ha habido un poco de todo, sus dificultades, pero también sus logros. Me parece que es una de las plataformas sobre TV o sin cómic que está más asentada en España y aunque algunos no lo queramos reconocer, cuando tenemos alguna duda, cuando queremos consultar algo, siempre pensamos ah, vamos a ver en TV Esfera porque seguro que allí dicen algo o allí encuentro algún dato. O sea que felicidades y muchas gracias por todo lo que habéis aportado al mundo de la investigación en estos 20 años. Bueno, yo resumiendo con una cierta brevedad lo que es el contenido del artículo que he preparado para esta publicación común. Os diré que empiezo hablando de mí, os diré que empiezo celebrando el hecho de que yo haya nacido en 1952. Me parece que he tenido una gran suerte naciendo en esa fecha, independientemente de que, como os podéis imaginar, ahora no os voy a contar mi vida y de cómo me ha ido bien o mal, me refiero fundamentalmente a una suerte TVística. La gente de mi generación, y me refiero a quienes nacimos entre mediados de los 40 y mediados de los 50, incluso hasta casi los 60, hemos tenido la oportunidad de vivir lo que yo suelo llamar los tres ciclos del TV español en los últimos años. Crecí como niño en medio de portadas y de títulos que ya se han convertido en auténticos clásicos. Fui niño en la época de Pulgarcito, en la época de Pumbi, en la época del Tebeo, en la época del Capitán Trueno, en la época del Perreo del Antifaz, de Apache, de Bengala, del Inspector Dan. Bueno, yo recuerdo mis entradas en el kiosco, en las papelerías, siempre fascinada y arrebatado entre el colorido y lo que prometían los contenidos y luego la desazón de que, claro, de que todos no me los iban a poder comprar y que se iban a quedar allí un montón de aventuras sin leer. Y, bueno, pues los que en los años, a finales de los 50 o principios de los 60, pues éramos niños, teníamos 7, 8, 9, 10, 12 años, ¿no? Cuando llegamos a los 20 nos encontrábamos quizá un poquito abandonados por las billetas y quizá ya aquellos tebeos que habían hecho nuestras delicias, pues no satisfacían las inquietudes hormonales de los adolescentes o jóvenes que empezábamos a ser, pero ya desde finales de los 60 y sobre todo desde principios de los 70, se inicia un nuevo ciclo en la vida del cómic, en la trayectoria editorial del cómic y empiezan a aparecer ya toda una serie de revistas con contenidos mucho más críticos, yo diría que incluso provocadores, con tramas más exigentes, con exigencias autorales por parte de los creadores que, bueno, pues vienen a satisfacer también las necesidades de lectura que teníamos en lo que ya eran aquellos años 70 y años 80. Es decir, que los que fuimos niños con las cabeceras que he nombrado antes, pues fuimos jóvenes, pues luego con el Cairo, con el 1984, con el Totem, con el Víbora, con todas esas revistas que caracterizaron, pues por lo menos 15 o 20 años de nuestra producción, desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. Es más, cuando este ciclo ya se daba por terminado, cuando digamos que había podido ir saltando de viñeta en viñeta y sin aburrirme hasta prácticamente los 40 años. Entonces, después de lo que conocemos como la crisis de los años 90 y principios del siglo XXI, aparece eso que se ha dado a llamar novela gráfica y, desde luego, una clara renovación de los contenidos, de los formatos, de las presentaciones editoriales que está dirigido, pues ya con unos contenidos que miran más hacia un lector maduro, más anclado en las referencias históricas o las referencias personales, y que también despiertan un mayor interés para los que en aquel momento ya nos acercábamos a los 40. Y es así como he llegado a esta edad, ya a las puertas de la vejez, saltando de ciclo en ciclo, sin que los tebeos, el mundo de las viñetas, me haya abandonado en ningún momento. Siempre he tenido al alcance de la mano, podríamos decir, el producto que más se adecuaba o que más se adecuaba a mis necesidades lectoras. En ese sentido, puedo decir que no solo de niño aprendí a leer los cómics en el sentido de juntar palabras, sino que básicamente todo lo que es mi sentido de la lectura como consumo de un relato coherente donde convergen toda una serie de intrigas y en donde se cultiva, yo creo, una buena comprensión lectora, pues ha sido a través de las viñetas. Y desde el otro lado, desde la trasera, podríamos decir, de la producción, ha sido también una época bastante afortunada porque hemos tenido la oportunidad de asistir, me refiero a la gente de mi generación, cómo, al mismo tiempo que se sucedían estos ciclos en el mundo de la creación, se iba levantando un edificio crítico que es relativamente reciente. Es decir, que nosotros, la gente que, como digo, de mi generación, hemos podido ver cómo aparecían los primeros estudios teóricos, los primeros fanzines especializados o las revistas especializadas, los primeros intentos de catalogación, de enciclopedia, etc. Y hemos tenido el privilegio, que es algo realmente raro, de ver cómo se constituye un campo de estudios. Cómo se genera, por decirlo así, cómo se van generando toda una serie de estrategias de análisis que nos acaban proporcionando una metodología funcional, activa, enriquecedora, para poder entender mejor tanto la historia como el significado sociológico, lingüístico o desde cualquier otra perspectiva de los ceberos. Como todos vosotros sabéis, la crítica del cómic empieza relativamente tarde. Son los franceses, como suele ser habitual, que son muy aficionados a apuntarse a este tipo de tantos, los que se reclaman pioneros del inicio de la crítica. Y no solo se reclaman pioneros, sino que de alguna manera consideran que la crítica y la aparición de la crítica a principios de los años 60, en concreto ellos la fechan en 1962 con la creación del Club de la Banda de Cine, es también un estímulo para incentivar a los propios creadores para que, bueno, apoyándose en unas críticas, en unos razonamientos, en una disección, tanto de los contenidos como de las formas que utiliza el medio, pues estimular las posibilidades creativas que este medio indiscutiblemente reunía. En esta primera fase, en esta primera frase que podríamos decir de los años 60, primeros años 70, como yo diría que seguramente y por extrapolación debe de ocurrir en cualquier otro campo de estudios, en cualquier otra zona de investigación, lo primero que se trata es de tomar las medidas a lo que es el campo de trabajo. Y es por eso por lo que hay una primera fase que podríamos resumir como una fase cuantitativa reivindicativa. Es una fase en la que se trata de recopilar, catalogar, enumerar, no solamente las grandes obras, las grandes referencias del mundo de la historieta, sino, bueno, en la medida de lo posible, ir completando, hacer una cartografía completa de todas las ramificaciones que este mudo editorial ha ido produciendo. Daros cuenta de que en principios de los 60 es una aparición muy tardía para un medio que puede presentar cartas de nobleza y partida de nacimiento con mucha anterioridad. De hecho, en buena parte de los estudios pioneros, en los estudios que aparecen en esos primeros años 60 y primeros 70, los críticos se sorprenden al comprobar ese retraso que demuestra la curiosidad crítica de los aficionados al TVO con respecto a la curiosidad que se ha podido manifestar, la comparación suele ser casi siempre inevitable con el cine. Los franceses dicen, bueno, el cine y el cómic se pueden considerar como dos formas de expresión prácticamente contemporáneas. Yo ya sabéis que no estoy muy de acuerdo con esa hipótesis de un origen puntual del cómic en 1895-1896. Yo considero que es un producto que se remonta muchos años antes, ¿no? Pero, en cualquier caso, aún aceptando esta hipótesis de un nacimiento a finales del siglo XIX, pues los franceses dicen nosotros ya en 1928 ya teníamos la Zofillou Cinema, una revista que analizaba muy seriamente el cine, ¿no? Pero es que en España Arte y Cinematografía es una revista que aparece en Barcelona en 1910 y el famoso manifiesto por un séptimo arte aparece en 1914, es decir, que los aficionados al cine ya están reclamando el Estatuto Artístico para el Cine a principios del siglo XX. ¿Cómo o por qué la crítica de cómic tarda tanto en despertar, tarda tanto en aparecer? Bueno, se pueden plantear muchas hipótesis. Yo creo que, más allá de lo que pueda suponer como desatención o desinterés cultural por un producto, que es lo que intentan combatir los primeros críticos, este retraso no se debe a que se trate de un producto desechable, al contrario, es un producto que contiene historias y procedimientos retóricos extraordinariamente interesantes, requiere una urgente revisión y atención desde todos los puntos de vista. Y es por eso por lo que podríamos decir que hay una explosión de reivindicaciones en torno al cómic que insisten en su carácter artístico y copiando un poco las iniciativas que habían seguido el cine con el séptimo arte y la fotografía con el octavo, pues empiezan a surgir las reclamaciones del cómic como número arte. Entonces tendríamos una primera fase en la que digamos que la crítica se centra en el cuanto el cómic de entrada, más allá de sus calidades, de sus cualidades, es numeroso, es medio predominante, incluso en aquella época de los años 60 se puede hacer la comparativa con las series más éxitosas de televisión y las series de cómic de mayor difusión internacional como puede ser, no sé, el nombre enmascarado, Mandrake, Pinance, etcétera, se difunden en centenares de periódicos y alcanzan a centenares de millones de personas, con lo cual si tiene tanta difusión es porque de alguna manera tiene que ser significativo de algo. Si somos tantos los lectores que nos interesamos por él es porque de alguna manera ese medio refleja nuestra manera de sentir. Nos vemos identificados, tanto individual como socialmente, con los mensajes que transmite este medio enviñetado. Y es de esta forma, a través del cuanto, como accedemos a lo que sería la parte de la crítica que a mí me toca más plantear, que es la crítica sociológica, que yo defino como la crítica del qué. ¿Qué es lo que cuenta este medio? Es lo que transmite esta forma de expresión para que tantas personas nos sintamos identificados, interesados, hasta qué punto refleja nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros anhelos, hasta incluso nuestras necesidades también de evasión, de entretenimiento. Y en esa medida, en la medida en la que lo refleje, en la medida en la que la ventana funcione como un espejo que recoge con relativa fidelidad nuestro entorno, pues es un medio que ya resulta válido porque es significativo de lo que son. La crítica sociológica es, al fin y al cabo, que es la crítica de la que no aquí me voy a ocupar, es la crítica que intenta explicar qué es lo que cuenta y cuál es la incidencia y el significado profundo que tiene sociológica e individualmente este tipo de relatos. En una segunda fase, digamos, que podríamos decir que es ya la fase del cómo. Los años 80, salvo algunos antecedentes, como puede ser el lenguaje de los cómios de Rubán Goubert, que apareció en 1974. Los años 80 son quizá ya más los años en los que la crítica, tanto desde el punto de vista internacional como también en España, empieza a preguntarse no solamente por el cuánto y por el qué, sino también por el cómo lo cuenta. Es entonces cuando aparece, sobre todo es la época de los Cayet y la Monta de Sine, es la época de los estudios sobre las características específicas de este medio. Es la época en la que se intenta definir el medio a diferencia de otras formas narrativas más o menos próximas, como puede ser el cine, la pintura, la literatura, etc. Es una época, por lo tanto, que podríamos caracterizar como de intento de descripción o de sistematización de lo que sería la retórica, la gramática, el lenguaje, el lenguaje de los cómios. Yo me quedaré en el qué, en la parte, como digo, más claramente sociológica y lo que diré es que es un espacio de reflexión para el que el crítico, en donde el crítico va a encontrar siempre una entrada bastante rica y bastante fértil en cuanto a conclusiones. Casi podría decir que hay algo esencial dentro del cómin que lo hace ya de entrada, casi genéticamente, por esencia, asequible a la crítica o a la metodología sociológica o a la sociocrítica. La imagen. La imagen en la que se basa fundamentalmente el cómic puede tener, puede realizarse desde una vocación mimética como copia fiel del mundo que nos rodea y en esa medida, en la medida en la que lo reproduce y lo representa con una fidelidad que siempre tiene un margen estilístico, incluso estilístico interpretativo, ya se introduce un testimonio, una visión del mundo. Y en ese sesgo de la transcripción gráfica del mundo, ya hasta podríamos encontrar un primer principio, un primer resquicio para introducir nuestra mirada o nuestra lupa sociológica. Pero yo diría que el cómic muy abundantemente no se construye únicamente a partir de una función estrictamente mimética, copiando fielmente o si fotográficamente las condiciones de percepción de la realidad, sino que el cómic de una manera o de otra distorsiona. Distorsiona a veces esquematizando, a veces hipertrofiando. De alguna manera hay una tendencia, yo diría, de la imagen a esa distorsión caricatural. Y ya ahí en la caricatura sí que hay ya una intención que la podemos calificar como significativa sociológicamente. El trazo, ya simplemente el trazo que exagera, que juega con determinados aspectos de la fisionomía de un personaje con ciertas transcripciones de un entorno o de una escenografía, ya está introduciendo un punto de vista en esa distorsión que resulta crítico o que resulta admirativo o en cualquier caso resulta significativo. Por eso yo pienso que la sociocrítica y en sus distintas ramas y la historieta en concreto se llevan bien. De hecho, daros cuenta de que la historia del cómic está llena de debates, de combates, de censuras, de secuestros, de agresiones incluso por parte de los sectores de la sociedad que se han visto más directamente reflejados o criticados o criticados por el mundo del cómic. Desde la prensa satírica ya en el siglo XIX que estaba sometida continuamente a persecuciones, a multas o a secuestros y que estaba muy identificada, hablar de prensa ilustrada en el siglo XIX significaba prácticamente hablar de prensa satírica, estaba muy identificada con la crítica social o muy directamente y además a veces de manera muy violenta con la crítica política pues hacía que los sectores criticados naturalmente intentaran defenderse contra unas leyes que regularan, codificaran y penalizaran esta disección más o menos activista más o menos brutal más o menos risible o ridiculizante de la de la historieta entonces eso ocurría en el siglo XIX y sigue ocurriendo hoy en día es decir si hay un sector sobre el que la crítica sobre el que la censura se cebe con mayor intensidad es el mundo también de la historieta y el mundo del gráfico los episodios de censura más recientes por ejemplo en nuestro país salvando el caso tremendo de Charlie Eppdog por ejemplo pero en nuestro país pues los podemos encontrar en Mongolia lo podemos encontrar en el jueves lo podemos encontrar en tiempos lo encontrábamos en el Papus lo encontrábamos en Estar una revista secuestrada cada dos de los tres etcétera es decir que la prueba si queréis de esta vinculación del cómic de esta estrecha vinculación por lo menos de un sector importante del cómic con lo social está en la virulenta respuesta con la que a veces la sociedad o los sectores que se sienten más atacados dentro de esta sociedad responden a este a este reflejo a este reflejo social la la crítica social se inicia podríamos decir que a finales de los 60 ya y a principios de los 70 existe una un libro de Terence y Mois que seguramente todos vosotros conoceréis que se ha reeditado recientemente creo que en 2007 con el título de historia social del cómic hay ahí una voluntad de digamos escribir la reflexión de Terence y Mois a el mundo de la sociocrítica a mí me parece que es un título menos acertado que el título original que era cómic arte para el consumo y forma scope en el principio de la sociocrítica yo creo que en aquellos años 60 en donde estamos todavía deslumbrados por los efectos que está produciendo la sociedad la aparición de los medios de comunicación masivos en los que estamos inmersos en un mundo en el que el producto el producto de consumo cotidiano se convierte también en objeto de transcripción artística es el mundo del pop es el mundo de ambigüar hall es el mundo en el que la Coca-Cola o la sopa Campbell tienen derecho a aparición pictórica de la misma manera que otros temas considerados artísticos en periodos anteriores y el mundo del TVO forma parte de ese conglomerado en el que un producto popular y de consumo pues bueno también tiene que tener acceso a las formas de expresión expreso por lo que yo siempre he mantenido una cierta reticencia con respecto a algunos de los argumentos de estos autores el hecho de que Terence Moist titule su libro Arte para el consumo donde intenta resolver una paradoja que fue esencial en aquellos años el cómic es un arte o es una industria es arte para el consumo es por lo tanto una industria que adquiere la forma de arte para el consumo y que se integra dentro de una estética de una presentación formal característica del pop entonces realmente no sé si de esa manera o con esa argumentación estamos haciendo un favor al cómic o lo estamos realmente escribiendo como producto industrial reproductible hasta la saciedad y por lo tanto en ese sentido pues tan desechable como pueda ser una lata de sopa camel o una botella de Coca-Cola pero en este conglomerado de reflexiones sobre la importancia de los medios de comunicación masivo sobre el acceso de los objetos cotidianos de la figuración pictórica de la época etcétera es donde se empiezan a trenzar los primeros idiomas de la reflexión sociocrítica para mí no obstante los primeros trabajos que se pueden considerar como claramente sociocríticos son los dos libros que publica Juan Antonio Ramírez en 1975 en Cuadernos para el diálogo una editorial que bueno contribuyó a dar un último empujón intelectual al menos a lo que ya era un franquismo decadente me refiero a los la historia de Tarimor la posguerra y el cómic femenino Arte Sub y Anulación de esa manera yo creo que Juan Antonio Ramírez ya marcaba las dos trayectorias por las que la crítica sociológica se podría ir desarrollando en el cómic humorístico él lo que intenta reflejar es de qué manera a pesar de la censura a pesar de la represión el humor consigue transmitir unas situaciones que otros medios no reflejaban de la España real de aquella época es decir que por un lado nos desmontaba como existían unos mecanismos a través a través de los cuales se podía reflejar de manera crítica al menos ridiculizante y humorística las miserias en las que tenía que vivir un régimen que se las daba imperial y por el otro lado con el libro sobre el cómic femenino veía no como se introducía la crítica sino como se presionaba para que un sector importante de la población el sector femenino quedara ahormado en un modelo de mujer que era el que obedecía en la ideología del régimen una mujer sumisa una mujer que acepta la desgracia una mujer que no se revela y cuya recompensa por esa digamos aceptación de las condiciones adversas es encontrar finalmente a ese príncipe sea medieval o sea contemporáneo en forma de ingeniero o de artista normalmente que la llevará al altar y la conducirá a ese final de la historia que es el final de su historia porque a partir de allí una vez enamorada y desposada la mujer ya no tiene historia ya solo es mujer y madre a través de esas dos guías digamos se han ido sucediendo toda una serie de libros de crítica sociológica que se han centrado fundamentalmente sobre los dos grandes acontecimientos del siglo XX la guerra civil y la transición yo diría que a partir ya de una vez que la transición está terminada a partir de finales de los 70 en 1980 por ejemplo aparece un libro que desde mi punto de vista es bastante significativo de Salvador Vázquez de Parga los cómics del franquismo en donde se hace una revisión de los cómics del franquismo bastante recelosa salimos del franquismo con la impresión de que los tebeos de la época nos habían comido el tarro eran simplemente vehículos de transmisión ideológica y que si el tebeo femenino contribuía a crear un modelo autoritario fascista de mujer el tebeo aventurero tendía a crear un modelo masculino también fascista eso es lo que se desprende fundamentalmente de la de la lectura del libro de Salvador Vázquez de Parga yo creo que con el paso de los años yo por ejemplo pero con la lectura que hice unos años después en la España del tebeo de de este periodo me di cuenta que muchos de estos digamos alemanes comportamientos que eran propios de lo que se consideraban propios del fascismo lo que había era fundamentalmente perdóname eran fundamentalmente una serie una serie de rigideces propias del héroe y que de hecho los modelos más claramente fascistas como podía ser el guerrero de la Tifaz o Roberto Alcázar pues no eran tales sino que respondían a los comportamientos títicos del héroe de aberturas ¿no? La transición trajo un modelo de tebeo que ya decidimos en aquel momento de Marcomic en donde se parte claramente de un rechazo digamos de los modelos de los códigos y de los comportamientos que habían sido habituales durante el franquismo y de hecho pues las revistas o las publicaciones que de aquellos años que se iban a llamar underground lo que venían era yo creo que a exhibir lo que hasta entonces había estado prohibido fundamentalmente pues no sé el sexo la violencia las drogas un comportamiento libertario libertino en cualquier caso que manifestaba una juventud rupturista con los valores con los valores con los valores anteriores ¿no? De todas formas esto es curiosamente este tipo de cómic que se produce en los años 70 y principios de los 80 el cómic de la transición se estudiará fundamentalmente a partir del momento en el que ya esa transición se haya dado por terminada los primeros estudios que se hacen sobre esa época ya con una cierta seriedad yo diría que incluso pertenecen al siglo 21 y hay algunos autores de los que estáis por ahí presentes como Julio Gracia o como Gerardo Vinches que habéis trabajado fundamentalmente sobre el periodo de la transición y como los tebeos de la transición daban cuenta también de ese espíritu de la transición y ya termino no me puedo extender mucho más porque tampoco quiero hacerme muy pesado explicando cómo con el ese tercer periodo que era el periodo de la novela gráfica también la crítica digamos que ha ido cambiando enriqueciendo su perspectiva sociológica se han ido incorporando otros temas otras preocupaciones a las creaciones y también a los esquemas de análisis de estas creaciones yo tendría que resaltar lógicamente pues yo creo la aportación que aunque reciente está siendo muy fundamental de la perspectiva feminista y de la perspectiva de género dentro de dentro del cómic la intercalaría lógicamente también dentro del paraguas de la sociocrítica o de la crítica sociológica puesto que se trata de estudiar cómo el cómic refleja todos estos problemas y estas situaciones que afectan a la discriminación de la mujer o a la discriminación o las situaciones por las que atraviesan el colectivo LGTBI y también desde esa perspectiva por ejemplo podemos encontrar otras muchas como puede ser pues yo que sé una perspectiva ecologista una perspectiva animalista una perspectiva en la que por ejemplo intervienen ya una serie de aspectos junto con los aspectos sociológicos más psicoanalíticos hay una mayor importancia en el periodo de la novela gráfica de la autobiografía la novela gráfica es un momento de la introducción en el gran momento de la introducción del yo como temática esencial dentro de la historieta el yo con sus problemas las autobiografías las autoficciones las biografías los biopics ¿no? son toda una todo un subgénero que permite el acceso o la entrada quizás esquemas más psicológicos o psicoanalíticos para enriquecer la inserción del individuo dentro del colectivo social bien me podría extender yo creo bastante más de hecho así lo hago y doy mucho más detalles bibliográficos en el escrito que ya he mandado a los compañeros de TVO pero yo creo que es lo que lo que os he contado es lo más lo más significativo básicamente recapitulando identificar esos tres ciclos como cada uno de esos el TVO el cómic y la novela gráfica como cada uno de esos tres ciclos por la temática que recogen y la manera de tratarlo incentivan o propician una perspectiva crítica distinta la fertilidad del esquema sociocrítico para todas estas tres tradiciones la importancia de dos temáticas históricas como pueden ser la transición y el franquismo en el estudio de esta perspectiva sociocrítica y luego ya de manera más reciente un acercamiento que podríamos decir más multidisciplinar donde la sociocrítica ha sido ocupando un lugar importante y que se centra también en lo que parte sobre todo de la novela gráfica también podríamos hablar incluso de una sociocrítica de la propia crítica que sería lo que cerraría el bucle de mi reflexión los primeros investigadores podríamos decidir que en líneas generales eran aficionados expertos muy próximos al coleccionismo es digamos un tipo de figura imprescindible para hacer ese trabajo esa crítica del cuantum del repertorio y de la catalogación como os decía hoy en día de la misma manera que también han cambiado los formatos del cómic quizá el trabajo que se hace desde un punto de vista crítico también es más multidisciplinar os lo os lo os lo explicaba y luego también se hace desde instancias yo diría que un poco más oficiales ¿no? la la las las tesis doctorales se han convertido hoy en día de ser una anécdota como lo eran en tiempos de de cuando Antonio Ramírez o cuando yo escribía en ser una práctica habitual de tal manera que se suele leer en los últimos años pues un promedio de unas 10 historietesis por año ¿no? Entonces eso también sociológicamente demuestra que ha habido un cambio en la en la perspectiva sociocrítica y ahora como veis me voy a toser a otro sitio y os dejo deseandoos que tengáis una buena sesión y un buen encuentro